En el Día de la Policía, felicitamos a todos los compañeros justamente condecorados. El SUB no ha asistido a los actos centrales del Día de la Policía. En este Día de los Santos Ángeles Custodios, consideramos que hay muchos policías nacionales que deberían haber sido condecorados. Arriesgaron sus vidas sin pensarlo para salvar a los desprotegidos. Sufrieron agresiones violentas cada día. Pero para ellos no hay reconocimiento. Nuestra mejor medalla sería que el gobierno nos declare profesión de riesgo y reconozca el trabajo de su policía como ya hicieran con autonómicas y locales.